Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa Toyota apuesta por el hidrógeno en los nuevos Juegos Olímpicos del año siguiente se han parido en 2024 con una flota de 500 ejemplares de su modelo Mirai y bueno, de nuevo como auspiciador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos la automotriz multinacional japonesa, o sea Toyota, posee el objetivo de reducir las emisiones de carbono un 50% respecto a las versiones anteriores de hace una década atrás de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres y de Rio en 2016, bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la automotriz multinacional japonesa Toyota lleva mucho tiempo sumergida en el movimiento olímpico como su auspiciador oficial una oportunidad que quiso aprovechar para promover un tipo de movilidad más sostenible también en este tipo de grande evento mundial y bueno, y luego de una presencia algo complicada durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos anteriores o sea los de Tokio 2020 que como sabemos estuvo marcada por la pandemia la automotriz multinacional japonesa ya está preparando su presencia para la versión de Paris 2024 en el que redoblará su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad sostenible, impulsar la descarbonización y bueno, eso incluye por supuesto una gran variedad de vehículos electrificados entre ellos una de las grandes apuestas Toyota, la pila combustible de hidrógeno y bueno y en este sentido la marca automotriz multinacional japonesa irá bastante fuerte porque anunció recientemente que llevará una flota de 500 unidades, 500 ejemplares de su modelo Mirai de pila combustible de hidrógeno a partir de Paris 2024 que van a funcionar durante los siguientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la capital francesa y bueno, todos son coches que, todos estos coches van a estar alimentados a base de hidrógeno procedentes fuentes renovables suministrada por la marca Air Liquide que es el proveedor oficial de hidrógeno de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de su nueva versión Paris 2024 y bueno, la iniciativa tiene como objetivo principal para la marca Toyota reducir en un 50% la emisión de carbono respecto a los Juegos Olímpicos anteriores de la década anterior como los de 2012 en Londres y los de Río de Janeiro en 2016 y bueno, un plan de electrificación que Toyota enfoca como ya se viene asegurando desde hace varios años un enfoque multienergía que incluye vehículos totalmente eléctricos con batería vehículos eléctricos con pila combustible y también vehículos híbridos e híbridos enchufables y bueno, en París 2024 Toyota se prepara para demostrar su capacidad de innovación en el desarrollo de soluciones de movilidad profulsada por hidrógeno este compromiso se pondrá de manifiesto junto con otros productos a través del Mirai eso explica a Cedric Forremans quien es el responsable de la filial olímpica y paralímpica de Toyota Motor Europe y bueno, compartimos una aspiración en el comité organizador de Paris 2024 reducir el impacto ambiental de los juegos en la medida de lo posible mediante una flota de turismos electrificados al 100% bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao chao Gracias.